En marcha es el fin de la presión, el pasado hay que hacer añico, el que ahora estaba en pie a vencer, el mundo va a cambiar de base, el pasado hay que hacer añico, el pasado hay que hacer añico, ¡Vámonos todas en la lucha final! ¡El género humano es internacional!